Mi querido Pepe, un gusto saludarte, tú en Texas y yo en Miami, los dos con calorcito, ¿no? Con mucho calor, mi querido Tony, pero con más calor humano, que siempre se dice eso como cliché, pero es verdad. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pero debe ser muy incómodo tener calor y estar amargado a la vez. Ya viste mi TikTok, ya viste mi TikTok. No, soy fanático tuyo, estoy pegado ahí a los TikTok, el amargado. Cuéntame, ¿cómo se hizo la idea y se ha convertido en todo un éxito? Pues sí, caray, lo que pasa es que desde hace muchos años las redes sociales han sido parte de nuestra manera de comunicarnos con los fans y yo soy pues muy abierto, hermano, ¿qué te puedo decir? Me conoces y de repente en mi blog tenía una sección que se llamaba La Amargura de Pepe, donde me quejaba del mundo y de tonterías, ¿no? Más para divertirnos que otra cosa. No, 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 nada serio. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no haces un TikTok de una amargura? Y te metes a TikTok porque no estás en TikTok. Pues yo no sé si TikTok sea la plataforma para mí, a lo mejor yo ya estoy ya más para Instagram, para otras. Me dicen, hombre, haz una amargura y vas a ver lo que va a pasar. Ándale, pues hago una amargura y tres millones de likes, son tres millones y tantos. Y en, o sea, muy poquito tiempo empezó a subir de nada la cuenta y todavía estamos empezando, pero me divierto, me divierto haciendo pequeñas amarguras ahora en TikTok. Ahí los espero. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, me hablemos ahora de A La Medida, ¿no? Tu más reciente producción discográfica, una producción que te lleva a algo que te asienta muy bien, que es la música ranchera, y vuelves a las manos de un gran amigo mutuo, ¿no? El gran Fato. Sí, es un disco especial, especial. De verdad, yo creo que siempre decimos lo mismo y la gente ya no nos cree, pero de lo mejor que he hecho en mi carrera, no es mentira en esta ocasión. Me gustaría que lo escucharan si no lo he escuchado. Es un disco que tiene, como bien dices, pues de todo. Creo lo más resaltable es eso que dijiste, el regreso de Fato con canciones nuevas a mis discos, que nunca se ha ido. O sea, simplemente como no había sacado canciones inéditas, pues no había tenido oportunidad de sacar canciones de Fato. Pero bueno, en este disco sí, sacamos ya varios sencillos. Dos, tres llegaron ya al número uno de los cuatro sencillos que hemos sacado. Y ahora viene un sencillo con Intocable también, que está buenísima la canción. Y también compuse con Eden Muñoz, como dices, compuse cuatro canciones que están muy buenas. Una de ellas la canté con el fantasma. Y nada, estamos viendo el popa y con muchas ganas de seguir haciendo música y haciendo lo que nos gusta. Y también está tu hijo Leonardo como compositor en esta producción. O sea, Fato, Eden, Leonardo. ¿Con cuál de los tres fue más difícil trabajar? A ver. No, pues la verdad que como yo grabo solo, no los veo. Entonces no fue difícil con ninguno. Oye, me se hizo viral un video que tú publicaste en el que le decías a tu hija Ángela y a Leonardo que no grabaran temas de Eden. ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos. Sácame del rollo. No, nos tenemos ahí mucho cariño y mucha confianza con el Eden. La verdad que... Muy buena onda. Sí, no, no, no. No, al contrario. Ya quisieran Leonardo, Ángela y yo también siempre cantar canciones de Eden. Es un súper compositor y lo respetamos y admiramos mucho. Es que así nos llevamos con el Méndigo. Es muy canijo. O sea, ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen al güey. Es muy canijo. Oye, ¿se contempla la posibilidad de incluirlo en una producción? O sea, de que ustedes canten en un disco. Pues mira, él me invitó ya a algo que no les puedo decir mucho, pero yo ya la acepté. Lo que les puedo decir es que él me invitó y yo acepté. Y yo creo que con la química que hay, porque hay muy buena química con Eden, y aparte componemos muy rápido, bien. Me gusta mucho la manera de componer que tenemos. Seguro estoy que vamos a seguir trabajando juntos. Entonces, pues seguro estoy que si Dios nos presta vida, habrá varias sorpresas ahí. De hecho, Eden y Calibre 50 están nominados en Premio Juventud con la canción A la Antigüita. Un tema que según Eden te lo ofreció, pero tú no lo quisiste. Sí, no me lo recuerdes, por favor. No le eches sal a la herida. Sí, así pasa. Así pasa. Es cierto. Él me lo ofreció y se lo ofreció a la banda MS. Y pasamos los dos. Hay veces que uno no ve las canciones y por eso es tan bonito este negocio, porque nadie tiene una fórmula. Es irte con el corazón. Y a veces el corazón se equivoca, también como en el amor. A veces el corazón se equivoca y hay veces que no, hay veces que la corazonada funciona. En esta ocasión, pues no me funcionó. Yo sentí que esa canción no tenía mucho para dar y mira nada más qué equivocado estaba. Me ha pasado con otras, con Joan. Juan me pasó con un par de canciones. Con Fato me han pasado varias canciones. La canción de Terrenal, por ejemplo. ¡Wow! Me encanta ese tema de Fato. Pues esa canción yo le dije, no, mi hermano, gracias. Y después me daba de topes en la cabeza. De Joan Sebastián, una canción que después le dio a Rocio Durcal, que se llama, ¿cómo se llama? La canción va, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más. ¡Wow! ¡Veneraré tu nombre! Yo le dije a Joan, híjole, ¿sabes qué? Esa canción me dio, como que no la veo, no sé, no la siento. Y póngase. O sea, no sabes qué más se siente uno cuando eso pasa, qué tonto se siente uno. Pero también he de decir que hay más aciertos en mi carrera de canciones que me han gustado desde un principio y que me han erizado la piel y que digo, esta es y han sido precisamente esas canciones. Son las más. Así es. Son las que más. Sí, Ricky es un tipazo, wow, un trueno ahorita muy bueno por acá en Texas. Ya ves que ni hay tornados, ni hay, todo el clima aquí en Texas no es extremoso para nada, déjame decirte. Bueno, el caso es de que Ricky tipazo, al igual que todos los señores de Intocable y ya grabamos un video del próximo sencillo, un tema de Leonardo en composición en conjunto con Gusilao y es una canción que la verdad, yo no sé, hay canciones que de repente llegan y dices tú, como que se escribieron o nacieron para cierto artista. Y Leonardo, pues ahí, que es el que inició con esta canción, se va a ganar una buena lana porque yo creo que la canción va a gustar mucho. Está buena, está muy buena. Y con Ricky tenemos muchos, muchos planes de más cosas, pues, porque este es, ahora sí, que como dice la canción de Leonardo, solo el comienzo. Se está convirtiendo muy común recientemente de que artistas, luego de tiempo en la carrera, anuncien padecimiento de ansiedad y ataques, de pánico, ¿no? Te lo menciono porque Ricky Muñoz lo dijo hace poco que está padeciendo esto. ¿En algún momento tú has sufrido de alguna de estas situaciones en la vida? ¿He tenido ataques de pánico? Sí, en el escenario no. He tenido un par de ataques de pánico y lo digo abiertamente porque creo que es algo, si le sirve a alguien saber que es algo normal. O sea, en los seres humanos hay gente que por el estrés, por problemas de angustia o lo que sea, puede llegar a tener ataques de pánico. O pueden ser válvulas de escape, ¿no? De repente ese pánico algo. A mí de repente un mal día me empezó un pánico a los aviones, hermano. Imagínate nada más en mi caso tener pánico a los aviones y me costó mucho, mucho. Pues es similar a tenerle pánico al escenario si eres un artista. O sea, y le tienes pánico a los aviones, pues es lo mismo casi que tenerle pánico al escenario. Como que algo había ahí que tenía yo que arreglar. Evidentemente lo hice, ya no me dan miedo los aviones. Digo evidentemente porque sigo viajando. Pero pues así es el ser humano, de repente se tiene que arreglar. Decía mi mamá, que en paz descanse mi madre querida. Decía, mira, no te asustes cuando tienes algún problema. No te preocupes, ocúpate. Y eso lo dicen muchas mamás, no mi mamá nada más. Y así le hago yo siempre, ¿no? Pues así es como un coche. Tienes un problema, lo arreglas. Sea de donde sea. Del corazón, del estómago, de los riñones, de la cabeza. Porque de repente la gente como que para ir al doctor a curarse de lo que sea, pues es muy normal. Pero ir a curarse de la cabeza les da pena. Pues cómo, qué cosa tan irónica. Irónica, ¿no? No es posible. O sea, cuando es la que maneja todo lo demás. Entonces Ricky no es de ellos. Entonces él obviamente sabrá cómo se trata y no está en una situación. Y sabe, estoy seguro que sabe que es algo pasajero, ¿no? Porque pasan las cosas. Todo pasa. Pepe, en esta producción no podía faltar un tributo a tu querida Zacatecas, ¿no? Te quedó fenomenal, pero ahora estás ahora también en tu querido Texas. Tú naciste en Texas. Cuéntame cómo te sientes ahí. ¿Te quedarás a vivir ahí hasta para siempre? No, me gusta, pero lo que no me gusta es la palabra para siempre, porque nada está en mis manos. La verdad que cada vez me doy cuenta de eso con más claridad. Y yo estoy abierto, abierto. No quiere decir que no haga mi parte y que no tenga metas, pero yo estoy abierto. Y si el año que entra estoy viviendo en Madrid, no me sorprendería. Y si el año que viene estoy más tiempo en Zacatecas, tampoco me sorprendería. Texas me encanta. Yo creo que es otra cosa totalmente diferente a lo que he vivido. Pero también te contesto que mi esposa y yo ya estamos como muy despegados. Somos nómadas, hermano. Somos nómadas. Andamos para allá y para acá y ese es nuestro estado natural, el viajar, el movernos, nos gusta. Entonces, muy probablemente cambiemos de casa otra vez y no es porque no nos guste Texas, simplemente porque es nuestro estilo de vida. Ahorita estamos disfrutando de los extremos climáticos que de repente te sacan buenos sustos. Y también las víboras y los venados, porque hay venados que también, como hay víboras, pues hay venados. Y aparte víboras, bien canijas. O sea, han salido aquí en esta propiedad donde estamos, en su casa, en su humilde casa, que ni es humilde ni es su casa, pero aquí donde estamos, ¿verdad? O sea, de repente salen las méndigas víboras, es un chiste eso, por favor, no se lo van a tomar en serio. De repente han salido víboras de cascabel, otras que se llaman, ¿cómo se llaman? Copperhead. Copperhead, esas, no sé cómo, no sé ni en inglés cómo se ven ni cómo se llamarán en español. Pero aléjate de ella, porque son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Oye, ¿y tienen los caballos ahí en esa casa? Ya vienen, ya vienen. La idea es tener en esta propiedad varias de las propiedades de Jaripeos Sin Fronteras y de la compañía de discos que tenemos. Entonces, en esta propiedad ahora va a ser la base. Antes la base estaba en Los Ángeles, ahora estamos aquí. Pepe, tú que llevas tantos años, ¿no? Naciste, has respirado el arte desde bebé. ¿Sabes cómo es esta carrera, no? Momentos de muchas glorias y momentos difíciles. Y a tu hija, lamentablemente, ya le tocó un capítulo un tanto difícil en su carrera. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste lo que a ella le tocó vivir? Mi reacción a lo que vivió, pues mira, de repente tiene uno que pasar por ciertas cosas para darte cuenta que la vida es real y que en determinado momento creo que al estar tan expuesto se magnifican muchas cosas y todo mundo piensa y opina y dice tener ciertas verdades. Y la verdad, pues nada más es de que uno está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Y ella, esto fue una lección que creo le va a servir mucho. Seguirá aprendiendo. Yo también, como padre, su madre, también, toda la familia, son cosas que suceden. Y creo que como artista, al estar uno tan vulnerable, repito, pues puedes llegar a ser blanco de muchas especulaciones y tonterías que están de más. Inclusive, inclusive con evidencias, porque nadie sabe que está sucediendo realmente. Pero bueno, yo creo que fue una experiencia, una experiencia para todos. Estoy seguro que no será la última de su carrera y vendrán en diferentes formas, ¿no? Diferentes formas, los guamazos, los trancasos, las lecciones. Yo pasé por muchas, muchísimas, muchísimas. Bendito sea Dios que no existía el internet en tiempos cuando yo tenía 20 años, hijo de latina. Bendito sea Dios, porque a lo mejor me andaban juzgando ahorita muy feo. Pero sí, en el ojo del huracán, todo se magnifica. Ya se reactiva, ¿no? Jaripeos sin fronteras. Y ahora vamos con Jaripeos sin fronteras, con esta edición que llevaremos de costa a costa, desde California hasta Nueva York. Y empezamos en Tennessee. Mucho gusto empezar en Tennessee. Luego vamos a Virginia, inmediatamente. Luego a New Jersey. Y luego bajamos hasta Orlando, luego Atlanta, Orlando. Toda la costa este, bueno, gran parte. Y luego regresamos de Orlando a Sacramento, hermano. Poquito, nada más. O sea, de Orlando a Sacramento nos vamos. O sea, son dos mil y tantas millas, tres mil, no sé cuántas sean. Este, y de ahí bajamos por todo California hasta llegar a San Diego. Luego nos vamos a Las Vegas y Chicago y Texas y Los Ángeles. Veintiséis shows, hermano. Veintiséis shows. Imagino que luego de que concluya esta gira viene la de, a la medida, ¿no? ¿Tú tienes planeado ya hacer una gira per se con esta producción? Pues mira, no así como lo describes, pero sí, evidentemente, un disco que ha sido importante porque, repito, ha tenido tres número uno en los últimos seis meses. Entonces, es y parte ya de mi repertorio. Y lo estoy cantando ya en los shows, o sea, en los shows míos solo o en el Jaripedo Sin Fronteras. Pero un show así per se, a la medida, no lo creo. Estoy preparando un par de shows, aparte de Jaripedo Sin Fronteras 2023, que ya también hoy llegué tarde aquí precisamente porque estábamos en una conferencia con gente en Madrid, con gente en Italia, en México, en Los Ángeles y aquí en Houston. Y llegué un poquito tarde aquí contigo por eso precisamente, porque estamos preparando ya el 2023, así como dos shows que yo voy a traer ya en solitario, porque Jaripedo, yo creo que siempre va a ser familiar, ¿no? Así dure unos seis, ocho, diez años. La idea de la familia es que siempre estén ahí mis hijos y siempre esté yo en Jaripedo y después que ellos se lo lleven en el show. Pero aparte tengo shows yo solo, por supuesto. Y dentro de esos shows solo hay un par de conceptos que estamos trabajando que están muy buenos. Ya los verás. Uno sí te lo puedo decir porque ya lo he hecho, y el otro no te lo puedo decir porque no lo he hecho todavía. Pero uno es sinfónico, es Pepe Islar sinfónico. Y lo he hecho en el Hollywood Bowl, en el Auditorio Nacional, y lo he hecho en el Estadio de los Tomateros de Culiacán. En Los Tres se ha puesto llenísimo, ha sido muy divertido. Y siempre he querido hacer una gira. Nada más que me gusta la dificultad, hermano, me gusta. O sea, ¿por qué no? Ahora viajamos ahorita con 150 personas. Una gira con una orquesta, una gira ahora con una orquesta, va a ser como de 200 personas. No, y cuando vayas a Nashville vamos a hacer 151, sumándome a mí, ¿no? Eso es correcto. Ahí te espero, ¿eh? No vayas a fallar. No, jamás. Pepe, la última pregunta, la última que hablamos, hicimos alusión a esa producción, tributo a Joan Sebastián, con temas que tú querías escoger, los que te gustaría. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese proyecto musical? No, no, no. Fíjate que, este, ¿podré decir algo de Leonardo, de su nuevo disco, o todavía no? No de su nuevo disco, de su nuevo, nuevo disco. ¿Lo puedo decir? ¡Dale, Pepe! ¡Sin miedo! Le dije a la socia, acá a la esposa, que si podía, a ella que se encargue con el artista de si se enoja o no se enoja. El caso es que el nuevo disco de Leonardo, el que viene después del que estamos promoviendo ahora, que todavía ni sale, pero el que viene después de este, es un disco homenaje a Joan Sebastián, precisamente. ¡Guau! Él se metió mucho más. Obviamente, también estoy ayudándole en la producción, en lo creativo y en lo artístico, pero él ya está mucho más metido. Y este es un disco con las canciones más significativas de Joan, que en la voz de Leonardo suenan increíble, increíble. ¿Se te quiere? Igualmente. Gracias a todos.